Hola, ¿qué tal amigos? Uno de los destinos recomendados para toda la familia es Parque Aventuras Parapente Paraíso en Sofó, Cundinamarca. Acompáñenme a conocernos. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a todos los televidentes de destinos a este nuestro Parque Parapente Paraíso. Somos reconocidos a nivel internacional por nuestro parapente. Hoy quiero que vengas y disfrutes toda la experiencia de nuestro parque. Tenemos Canopy, los puentes tibetanos, obviamente nuestra atracción principal con parapente y nuestro mejor restaurante de la zona. Estás cordialmente invitado aquí, nuestro Parque Parapente Paraíso en Sofó, Cundinamarca. No te pierdas destinos por CityTour. Con toda la adrenalina y las ganas de volar acá en Canopy. ¿Qué tal? Excelente. Muy, muy chévere. La sensación de paz, de tranquilidad y el paisaje es genial. Tienen que hacerlo. ¡Festinos! Ahora vamos a un desafío de cuerdas, una serie de 12 puentes. Con línea de viva, vaya enganchada a esta platina roja que tiene acá una apertura que no se deja sacar por la guaya para una mayor seguridad de todos los clientes. Chévere, chévere. Toca mantener el equilibrio. Chévere, chévere. Con los parapentes de fondo y esta espectacular vista. No olviden seguirnos en arroba destinos televisión oficial. Y todos invitados al Parque de Aventura Parapente Paraíso en Sofó, Cundinamarca. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba destino televisión oficial. Y continúen viendo Destinos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!